Corría el año de 2005 y los medias blancas de Chicago estaban cansados de tener tan malos resultados, sobre todo en post-temporadas. No en vano, tenían 88 años sin lograr un título de serie mundial. Imagínense, desde 1917 que la gente de la ciudad de los vientos no veía quedar campeón al equipo de su ciudad, la segunda racha más larga de ese momento en las mayores. A partir de 2004 empezaron a hacer ajustes para cambiar la historia. Lo primero que hicieron fue traerse a un mánager que jugara una pelota distinta, una pelota caribe, donde se hicieran las pequeñas cosas y donde se jugara con velocidad y picardía. Por eso se trajeron a quien había sido una estrella con el equipo en la década de los 80 y tempranos 90, el venezolano Osvaldo Guillén, o sí, como era conocido en los Estados Unidos. El nativo de Okumara del Tui venía de ser campeón como coach de los Marlins de Florida en el año 2003 y en ese 2004 los medias blancas le daban el chance de dirigir por primera vez en las mayores, convirtiéndose en el primer venezolano en hacerlo. Esa temporada de 2004 no fue la peor, pero realmente no iba a cubrir con las expectativas de la dirigencia, tan sencillo como que tuvieron peor récord que el año anterior y no llegarían a los playoff. Pero para el 2005 algo increíble pasaría que cambiaría la historia de la franquicia y del béisbol latinoamericano en las mayores. Los de Chicago hicieron un movimiento arriesgado en el mercado y soltarían a dos hombres de poder en el line-up. Estos eran Carlos Lee, quien fue enviado a los cerveceros de Milwaukee, y Magli Ordóñez, quien se fue a los Tigres de Detroit. En ese movimiento iban a entrar a los White Sox varias piezas claves en los planes de Guillén. Una de ellas era el jardinero Scott Potzenik, quien venía de robarse 70 bases con los cerveceros y que obviamente encajaba con ese plan de jugar pelota pequeña de Osvaldo. Además, el equipo contaba con figuras como Germain Dye, Paul Conerco, Aaron Ronwell, Joe Critty, Juan Uribe y los lanzadores José Contreras, Orlando el Duque Hernández, Mark Burley y Freddy García. Un equipo que sin estar plagado de estrellas empezaron a compaginar jugando lo que los americanos llamaron The Aussie Ball, para tener la mejor temporada de la historia de los medias blancas en casi 100 años. Guillén puso al equipo a jugar la pelota pequeña y sus muchachos respondieron aportando un equilibrio increíble a la hora de jugar a la pelota. Batearon para poder, hubo bastantes robos de base y hasta quedaron líderes en la americana en toques de sacrificio con 53. Además, algo que sería clave, un cuerpo de picheo que fue de los mejores en las grandes ligas, lo cual iba a ayudar a los medias blancas a terminar líderes en la división central de la liga americana, con un récord de 99 y 63, pasando a su primera post temporada desde el 2000 y a la segunda desde 1993. Pero la cosa no parecía estar fácil para Guillén y sus pupilos, porque en la serie divisional se iban a enfrentar a nada más y nada menos que a los medias rojas de Boston, la guerra de las medias, quienes habían quedado campeones de la serie mundial de 2004 de forma épica y que a pesar de pasar como comodín, venían con ganas de repetir el título. Y cómo no, si tenían a este par de bestias destruyendo cada pelota que le lanzaban. Me refiero a David Ortiz y a Manny Ramírez. Pero los medias blancas estaban dispuestos a hacer historia y en el primer juego de la serie, José Contreras lanzaba pelota de dos carreras y los patiblancos se lucían a la ofensiva, pateando 11 hits y anotando 14 carreras, sacando 5 pelotas del parque, como diciéndole al Big Papi y compañía, que va papá, yo a ti no te tengo miedo. En el segundo partido, los medias rojas sacaron su categoría y madrugaban a Mark Burley con 4 carreras en 3 innings, pero en el quinto, unos medias blancas inspirados, con una química tremenda y con mucha suerte de campeón, lograron dar la vuelta al marcador. La jugada clave fue cuando con corredor en primera y un out, y el juego 4 a 2, Juan Uribe daba un batazo que fijo era para doble play y terminar el innings, pero Tony Grafanino, el segunda base de Boston, dejó pasar la pelota debajo de sus piernas, quedando el innings más que vivo, para que Tadaito Iguchi, a quien mi papá llamaba cagaito, hiciera esto. Volteó el partido de un solo batazo, poniendo el juego 5 a 4, el cual fue el score definitivo, donde el cerrador Bobby Jenks, ese que se hizo famoso por la forma en que Guillén lo llamaba desde el bullpen, haciendo alusión a su gran tamaño, puso el candado en dos innings de trabajo para cerrar una excelente victoria. Los medias blancas iban dispuestos a barrer a los Red Sox en el Fenway Park, donde se iba a realizar el juego 3, pero los de Boston no se la iban a aboner fácil al venezolano Freddy García, el torpedo, quien fue el encargado de abrir aquel encuentro. A pesar de que Chicago se fue arriba en el marcador en el tercer inning 2 a 0, en el cuarto tramo, las bestias de Ortiz y Ramírez disparaban back to back para empatarlo, a lo que en el sexto inning, Paul Conerco replicaba con home run de dos carreras para poner arriba los medias blancas 4 a 2, pero Supermoney se la volvía a desaparecer al torpedo para poner la cosa 4 a 3 todavía Chicago arriba. Guillén, como el buen estratega que fue ese año, empezó a mover sus piezas, sacó a García y colocó a Damas o Marte, lo cual no salió como se esperaba, más bien salió peor, porque permitía un hit y daba dos boletos para dejar la casa llena y encendida, como diría el gran Beto Perdomo, muy feo, lo cual hizo a Guillén a tomar una de las decisiones más atrevidas del año. Orlando Hernández no había tenido su mejor temporada como abridor y por eso no había sido usado en la post temporada. Sin embargo, Guillén sabía la jerarquía que tenía el veterano de mil batallas en estas instancias y se lo trajo apostando por él. Con la casa llena, sin outs y con una carrera de ventaja apenas, el duque demostró que esto era un equipo y que cada pieza venía a ser lo suyo. Sacó a Jason Baritek con Fall Fly a la primera base, luego Tony Grafanino batalló como los grandes pero también fallaba con un infilfly, para luego meterle sendo ponche a Johnny Damon y sacar uno de los innings más difíciles y emocionantes que por lo menos yo he visto en mi vida muchachones. El resto es historia. En la historia llegaría el grandote de Bobby Jenks para sacar el noveno por la vía rápida y darle a los de Chicago y a Guillén su primera serie divisional. En la serie de campeonato de la liga americana les tocaba enfrentarse a los angelinos de Anaheim, quienes venían de eliminar a nada más y nada menos que a los Yankees de Nueva York en cinco partidos y donde iban a pasar cosas sencillamente increíbles. Una de ellas es que Guillén solo utilizó cinco pitchers en los cinco juegos que duró la serie y 44 innings y un tercio de los 45 los lanzaron los abridores. Solo usó un relevista en toda la serie que lanzó dos tercios, ¿qué tal? En el juego uno, los angelinos picaron adelante con una carrera en el segundo y dos en el tercero, mientras que los White Sox se limitaron a anotar dos carreras en todo el juego. José Contreras lanzaba ocho innings y un tercio, perdiendo el partido y sería el último partido de la serie en el que Guillén usaría a su bullpen. En el partido dos sucedería una de las jugadas más extrañas y hasta tontas que he visto en el béisbol. Llegaron empatados a una carrera al noveno inning. Ya con dos outs en la pizarra, Kelvin Escobar le metía tremendo ponche a AJ Persinski. La pelota aparentemente rozaba el suelo y Persinski, a punto de irse al dugout, se avivó al ver que el catcher, que era Josh Paul, en reemplazo del experimentado José Molina, soltó la bola al montículo y lo dejaría vivo en la primera base. El equipo entero de Anaheim, los fanáticos y el manager Mike Sioccia le reclamaban al umpire que Persinski había abandonado la carrera y era out por regla. Pero nada de eso y lo dejaron vivo, algo que le daría un giro completamente distinto a la serie. Guillén, en uno de sus típicos movimientos en ese año, colocaría a Pablo Osuna a correr por Persinski y este se robaría la segunda base para servirle de la mesa a Joe Critty, quien mandaría un misil hacia la pared del jardín izquierdo para dejar en el terreno de forma increíble a los angelinos, quienes no podían creer lo que había pasado. El ganador por Chicago fue Mark Burley, quien cubrió la ruta permitiendo solamente 5 hits. En el partido 3, la serie se mudaba a California, donde los patiblancos saltaban adelante rapidito en el primer inning con 3 carreras gracias a un home run de Paul Conerco, agregando una más en el tercero y otra en el quinto, mientras que John Garland cubría la ruta permitiéndoles a los Angels 4 hits solamente y 2 carreras para llevarse la victoria. El cuarto partido fue más de lo mismo. Conerco repetiría la receta con home run de 3 carreras en el primer episodio, para abrir la brecha de 8 carreras que hicieron los medias blancas en el partido, y Freddy García lanzaría juego completo con solo 6 hits y 2 carreras permitidas para poner a los medias blancas a un partido de participar en su primera serie mundial desde 1959. El quinto de la serie le tocaría lanzarlo a José Contreras, quien perdió el primero, pero con una excelente labor. Ese partido lo llegó perdiendo a la sexta entrada 3 a 2, pero abriendo el séptimo, Joe Critty la sacaba del parque para empatar las acciones y él mismo daba el hit en el octavo para irse arriba ante los lanzamientos de los venezolanos Kelvin Escobar y Francisco Rodríguez. Chicago haría dos carreritas más en el noveno y terminarían ganando el partido 6 a 3 metiéndose en la serie mundial, donde les esperaba un equipo que en el papel iba a estar muy difícil, los Astros de Houston. Los Astros lucían muy fuerte en el picheo abridor, contando con gente experimentada como Roy Oswald, Andy Pettit y Roger Clemens. Este último se encargaría de abrir el primero de la serie mundial contra José Contreras, quien andaba crecido, ganando 10 de sus últimos 11 partidos con 2.32 de efectividad. En el tercer inning ya el juego estaba 3 a 3 y los Astros no le tenían piedad a Clemens y lo sacaban con solo 2 innings de trabajo. Por su parte Guillén mantenía la fe en Contreras y lo dejaría lanzar por 7 entradas permitiendo solamente esas 3 carreras en el primer tercio del juego. Joe Creedy se puso la capa de superhéroe una vez más y sacaba la bola del parque en el cierre del cuarto para darle la ventaja a su equipo. Luego, en el octavo, Houston metía una amenaza con hombres en las esquinas y dos outs. Y Guillén dijo, que va papá, tráeme al grandote ese para que esto se termine. Y Bobby Jenks mataba la partida para la victoria de Chicago 5 a 3, ya que Scott Potzenik traía una más en el cierre del octavo. En el segundo de la serie se enfrentaban los zurdos Andy Pettit por Houston y Mark Burley por Chicago. Pettit mantuvo a raya los medias blancas 6 innings en los que permitió 2 carreras limpias mientras que su equipo lo apoyaba con 4. En el cierre de la séptima, justo cuando sacaron a Pettit, los patiblancos reaccionaron y con las bases llenas y dos outs. Paul Conerco sacaba esta trepidante línea para un gran slam de película y voltear la papeleta, poniendo a su equipo arriba 6 carreras por 4. Ya Chicago entera celebraba la segunda victoria de la serie, pero a este partido le quedaba un poco más de drama. Cuando todos creíamos que la hielera humana de Jenks iba a poner el candado, Luis Vizcaíno le pegaba un hit con hombres en segunda y tercera y dos outs para empatar el partido. Los astros trajeron a su cerrador estrella Brad Leach para cerrar el noveno, pero Scott Potenic, quien no había dado hits en 4 turnos al bate, le sacaba la bola del parque luego de un out y los medias blancas dejaban en el terreno a los de Houston para poner la serie arriba 2 a 0 y mudarse así para Texas con una cómoda ventaja. Pero lo que sucedería en el partido 3 iba a ser una auténtica locura. Se veían las caras Roy Oswald por los astros y Joe Garland por los medias blancas. Los astros picaban adelante desde el mismo primer inning con una rayita agregando dos más en el tercero y una más en el cuarto para poner el juego 4 por 0. Pero en la alta de la quinta entrada Joe Creedy encendía la mecha con home run solitario para un rally de 5 carreras y poner arriba al equipo de Guillén 5 a 4. En el octavo, Jason Lane pegaba doble con hombre en segunda y empataba de nuevo las acciones. En el noveno, Osvaldo, como guiado por la mano divina, trajo al duque Hernández, lo cual fue controversial y todo parecía dar razón a la controversia porque luego de sacar el primer out, daba boleto, cometía error en tiro en un intento de sorprender al corredor de primera, el cual se posicionaba en la tercera. Le daría un boleto a Villio para ponchar a Willy Taveras para el segundo out. Y aquí es donde vienen las pequeñas decisiones que ganan campeonatos. Lance Bergman venía bateando muy bien, además que era ambidextro. Así que aunque la primera estaba ocupada, lo volió intencionalmente, lo cual recuerdo escuchar a mucha gente decir que si Guillén estaba loco, que debió dejar que el duque lo enfrentara. Pero Guillén jugó con el libreto y le vio la cara al derecho Morgan Ensberg, al cual Orlando ponchaba para un cero épico en contra de todo pronóstico. De allí en adelante, ambos bullpens funcionaron de maravilla para llevar el titánico juego al inning 14, donde iba a aparecer un hombre de esos que Guillén metía en el juego como con una varita mágica. Porque eran locos que no habían hecho nada o que nadie los conocía, pero entraban y resolvían el partido. En este caso entró Geoff Blum, quien vino a batear de emergente por el pitcher, un jugador que apenas batió para 200 en la temporada regular y en los playoff había tomado un solo turno y había fallado. Ah bueno, Guillén le dijo vaya para allá papá que usted es el que va a hacer la cosa. Y Blum se creyó el cuento y mandó una línea hacia el right field, que se fue del parque y le daba la ventaja parcial 6 a 5 a los patiblancos, que veían cada vez más cerca su trofeo de serie mundial. Los White Sox añadirían una más en el cierre de esa entrada y Damas o Marte, quien se llevó la victoria en su relevo, se metía en problemas colocando corredores en las esquinas con dos outs. Guillén, en otros de sus movimientos locos y arriesgados, se trajo del bullpen, o mejor dicho, del bar, porque cuenta la leyenda que estuvo tomándose unas cervezas antes del partido, me refiero a Mark Burley, quien había ganado el juego 2 y en teoría tenía ese día libre, pero Guillén lo llamó para enfrentar a Adam Everett y Burley lo obligó a dar un flycito al shortstop para salvar el partido con 3 picheos y poner en jaque al equipo astral. Y llegaríamos señores al juego 4, donde no podía terminar mejor esta serie, cuando se enfrentarían por los astros Brandon Bake y por el lado de Chicago el torpedo de Venezuela Freddy García, quienes se enfrascaron en un duelo de picheo, donde cada uno lanzó 7 entradas en blanco recetando ambos 7 ponches. Pero en el octavo inning, cuando el manager de Houston saca a Buck y trae a Brandon Leach con dos outs en la pizarra y corredor en la tercera, Jermaine Dye pegaba sencillo al centro para poner arriba a los medias blancas, que estaban a 6 outs de acabar con una racha de 88 años sin ganar la serie mundial. Luego de relevos excelentes de Cliff Pollitt y Neil Cotts, le tocaba a la nevera Bobby Jenks poner el candado, sacando los 3 outs para darle a los medias blancas de Chicago su primer título luego de casi un siglo, jugando pelota pequeña, juego en equipo, con una química tremenda y dándole a la gente de la ciudad de los vientos una de las alegrías más grandes que habían vivido en muchas décadas. Como venezolano y como fanático, nunca olvidaré cómo Osvaldo Guillén se fundió en un abrazo con uno de sus hijos y parte del cuerpo técnico, bajando la cabeza con una profunda emoción, como diciendo, verga lo logré, y como señalaba al público, como diciéndoles, esto es para ustedes. En Venezuela lo vivimos con muchísima algarabía, porque nos sentimos orgullosos de tener al primer manager latino de la historia en ser campeón de la serie mundial, y Guillén nos llenaba de mucho más orgullo también cuando movió cielo y tierra para llevar ese trofeo a nuestro hermoso país para compartirlo con la gente, con nuestra gente. Gracias Osvaldo Guillén por habernos regalado ese gran momento en 2005, y gracias a los Medias Blancas por demostrarnos que cuando se juega en equipo y cada pieza en grana como debe ser, se puede tener una temporada mágica como la que ellos tuvieron en ese año. ¡Que vive el béisbol muchachones! En la pantalla está apareciendo otra historia que vas a querer ver de principio a fin. Si esta te gustó dale like y suscríbete al canal. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado y esto fue Aquí con ti. ¡Gracias!